amigos del canal en vinil high five bienvenidos yo soy ricardo méndez y ahorita me encuentro visitando metepec y la verdad es que pues vine porque miren lo que acabo de conseguir se viene a comprar equipo usado de ésta ya tenía una pero justamente ésta la compré para arreglar la otra y luego apareció esta otra grabadora de portátil jbc pero curiosamente este es el mismo mecanismo que usa ésta y que usa la otra y entonces bueno parece que no están muy bien y luego pues se me pegaron algunas otras cosas por ejemplo de la línea sport walkman está esta también apareció otro de los walkman sports y por ahí apareció un radio pero aparecieron otras cosas por ejemplo un watchman que esto es una de las primeras televisiones portátiles que hubo que esto la sacó son y viene con todo y su su estuche nada más que bonito está y bueno pues aprovechando que estoy acá visitando metepec dije bueno pues vamos a ver qué más encuentro en la zona en contra acabo de encontrar una tienda de discos se llama passion records voy a darme una vuelta y vamos a ver si si es este cámara rápida o a ver si me dejan grabar o qué onda y pues ya les estaré comentando ahorita van a acompañar a el recorrido de apasion de ojos y bueno aquí también me encontré varios casetes por ejemplo el pocket full of kryptonite de los spin doctors este de grammy greatest moments pero bueno vamos a pase un record porque creo que ya por ruta que pase pensé que ya de cerrar entonces bueno vamos a ver qué hay en la tienda y más vamos caminando vamos conociendo un poco de metepec bien bonito me voy a seguir caminando con espaldas porque se ve ahí la iglesia para no poder estar tan de espaldas y bueno pues como dictan los cánones de la de este momento bueno ahorita estoy así tranquilo pero es que ya voy a empezar a tener interacción con personas o en lugares pues ya tengo que empezar a ponerme el cubrebocas verdad pero bueno está bonito estoy en el centro ok pues ya estoy llegando a la tienda que está cerca de una peluquería aquí es fashion records entonces vamos a entrar y vamos a ver qué bueno pues aquí está luis miguel díaz dueño de fashion records cuéntame de la tienda veo que tienes mucho surtido todavía no me alcanzo a ver bien pero de lo que veo ya me gustaron varias cosas cómo es toda la tienda cuánto tiempo llevas aquí cómo no cómo nació el concepto el negocio ya tengo 21 años desde el año 2000 empezamos pero pura venta en línea ok con la tienda física tengo estoy cumpliendo ocho años que padre y qué buena ubicación tienes está muy bien y cuál es la especialidad de la casa digamos que hay tiendas que se especializan en rock rock en español otras que en pop cuál sería digamos la la especialidad de passion y son tiendas record store de estos nuevos pero sí tratamos de traer algunos catálogos nuevos hay de todo hay no hay material nuevo 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 este tiempo está llegando material nuevo tanto usado exactamente porque aquí estoy viendo este ver por ejemplo aquí está el catón de jazz bosanova new age cuando ya va a perder un rato pero este vaya veo de todo veo versiones de negocio de los buscos usados así es también venta de equipo o esto es digamos lo de lo de la casa esto es lo de la casa si son los aparatos que usamos aquí en la tienda para tocar los discos para tener música todo el día pero si tienes también vendemos tornamesas este por lo general son tornamesas lo que llegamos a vender además ahorita no contamos ahorita no hay ok qué bien perfecto y los demás pues de formatos de allá al fondo ya vi que hay casetes ahí veo cds veo dvds dvds hasta la serviz no me digas dónde está la serviz ah bueno ahorita voy a ver esa parte con calma la serviz que viene siendo el abuelito del dvd y qué títulos y qué títulos madonna chavitalia wow estos son los dude brothers brothers este concierto es mítico también hay de películas hay algunos que están hasta nuevos sin abrir un coquitivo sí a ver qué bonita guau está sellada de origen no, está abierta pero está como nuevo teniendo a las redes maras bueno aquí por ejemplo hay material nuevo pues bueno voy a empezar a ver la tienda y bueno nada más horarios el horario es de lunes a sábado de 11 y media de la mañana a 8 de la noche ok el de los títulos está cerrado y redes sociales redes sociales los encuentran en Facebook está en la página y también tenemos esta cuenta en el Instagram perfecto, bueno pues bueno, se le mandaron el recorrido muchas gracias el Brindis del Bohemia el Brindis del Bohem y 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 10 años de éxitos de 86 y dice diseños de éxitos de 86 y trae a Dulce, a Barón de Pineda a los buquis y fíjate hay de 84, 86, 87 y 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 este tiene dice temas de televisión y trae todos estos obviamente todas son versiones de arreglados y conocidos por Dick Dia pero bueno trae estas series que fueron muy populares por ahí de los años 60 y resulta con la película de Naked Angels y esas eran las compilaciones que se hacían mucho por ejemplo acá en México que muchas no eran oficiales y y el profesional con champón del mundo modificadores entonces ese es el personal escenario וב2of2ofakind love story el amor en el cine kandy orale este es nuevo esta película estuvo nominada a los castos Tres billboards outside Ableton, Missouri. Música de Carter Burwell. Pero eso es muy bueno, 300 pesos. Si les gusta. El Dovani. Mira, To Kill a McIntyre. Música de Elvis Bairdston. Temas originales de grandes películas. Este sí. Sí, son esas compilaciones que valen la pena. El Taller de los Febre. Basada en obra total literada de que era Wittin, ¿verdad? O sea, su santidad por favor de segundo. Miren, ¿y es este sellado? All Star Galactica. RPM. Revolutions per minute. Bueno, es un soundtrack original de una película de Barrio de Borosón. Barrio de Borosón fue el creador de los Guerreros. Bueno. En general, Chini. Ahora, en el concierto. Paso de ahí. Creo que aquí aparecen cosas. Por eso vale la pena ver todos, ¿no? Jeff, sobre todo Chivago. Born in the Dream. Miren, este es el famoso disco de Bitches. ¿Diste que está sellado? Ah, sí, sí, está sellado con un disco de Bitches. Es una película que muchos les llama la atención. Es muy sentimental. Francis Lee. Creo que estos son tres de las dimensiones conocidas de la película. Estilo de la realidad. Lecciones privadas. Es una buena película. Ahí, si algún tiene la oportunidad de verla, se las recomiendo mucho. Ah, Francis Lee. Inédito. Fashion. El último dragón. Pepe. Este es así. Los thrillers de James Bond, pero con la orquesta de Roland Shaw. Santa de Socio dos veces. No sé si son los tracks originales, por ejemplo. The Gold Singer. Esta sí es la versión original, sí. Esa es la versión nacional. Y aquí está Solce dos otra vez. Camelot. Bitches otra vez. El Lombard. Mira, Chisperito en Títere. Estas son las obras de teatro que hacía Lejos de Personaje del Chavo. Y encima, música de Jerry Herman, El Abismo, el corazón salvaje de la novela. Esta versión de Dugla de M. Incluso, es perfecto, el Mano de la Mancha. Qué bien se llevó, Emanuel. Y bueno, ahí está. Y bueno, pues aquí entramos a los Lazer Discs. Pina Turner en vivo en Network. Santana. A verás, está en vivo en Londres. Bon Jovi. The Who en vivo. Presentando la ópera Rock Tommy. And Where He Clapton 24 Nights. El Voodoo Lounge de los Rolling Stones. Y aquí está Peter Gabriel Secret World League. O Life, perdón, Eric Clapton. Y este es japonés, Steve Howie en Plover Live. Ahora, this is The Legends of Rock. Yes! El greatest video hits. Yes, el 920 Live. Y ahora ya películas, ¿no? Por ejemplo, la de Shaq están selladas. El clima y también está sellado. y a ver qué va a salir aquí. Están un poco apretados. La lista de Schindler, versión de lujo. Uno de karaoke. Y trae estas canciones. Uno de Clint Eastwood. en vivo en Vanguards. Este es un Jesse Jazz. Luego, Atracción Fatal. El positivo. T.M. Lewis. Muy bien. Esa era la parte de los Lazzard Discs. Y, pues, básicamente. Esta es la canción especial de este disco, que es el Sincere Sting, el de If You Love Somebody Said del Free, que es un present original. Es nacional, es verde, y, pues bueno, también hay discos de colección acá. Y estaba viendo en esta parte donde está la parte de rock en español. Y ahora vamos a saltar todas las reediciones porque es muy interesante ver, por ejemplo, discos de prensado original como, por ejemplo, este de la 3V SSH Botellita de Jerez original. Está también Danza Invisible. Este de La Unión tenía años que no lo veía. Aquí hay The Kenny y Los Eléctricos. Ya está el famoso disco de Neón, el de Juegos de Amor. Este es el que viene en color neón, justamente, ha manejado neón. Y bueno, pues si se preguntan el precio, ahí está, aquí está el precio original de los hereditos verdes. También aquí me llama la atención, bueno, la búsqueda, la búsqueda, está esto que se llama La Pirámide de Trío. La Búsqueda. El último de la fila, aquí está este de Hit, G y T, y bueno, hay cosas más interesantes, por ejemplo, este, la revolución de Milano Zapata, que este no es el que se dio por todos lados, en este está mal el precio. aquí está la cruz la roca a la medianoche los toreros muertos otra vez la cruz y así van algunos y bueno pues aquí ya está es más jazz y cosas por ahí que yo sé que me gusta mucho que vea pero aquí está el Hard Rock Heavy Metal pues podemos ver que aquí ya hay Progre John Anderson Rick Wakeman Rick Wakeman Rick Wakeman Genesis Progre aquí está King Crimson Asia que de Asia también es Progre está el primer disco en versión japonesa con Toy to Hobby Amazon Lake and Palmer Pink Floyd y bueno aquí está un poco de verdad Super Trump Super Trump era de la Rock Power Focus Black Forest en América dice Super Trump este es Cronophobia entonces esto es Progre esta saga Rush Rush Alan Parsons Alan Parsons Project colección muy completa luego este es Can Follow Motion también wow estos buen rock progresivo Nuclear Elastic Rock un buen disco igual el rock progresivo siempre será un poquito más caro Perillo está un poquito más caro que las cosas normales y bueno aquí está lo que sería la parte de sticks bueno esto es digamos ahora no estoy viendo la forma ya de rock progresivo aquí está wow Super Sisters Tanger in Dream The Best of the Exception Peter Bauman Tanger in Dream música de Tanger in Dream Blood Rocks Six y Cochette antológicamente Aria wow esto también es Progre es un más Tanger in Dream y luego bueno aquí ya vamos al Rocks aquí está el plug de Pearl Jam o si Osborne pero si dicen que nunca pongo este material ahí está claro este es Cheek esto es Dance pero bueno nada de luz todo es aquí con Luke's happening Max Saba Max Saba 8-4 Mugent Scorpions Europe David Manuel wow esto es Luke ahí está acá está el rap y el hip hop aquí un poco de reggae no mucho aquí está Max Saba aquí está si se ve ni me quiere mejor de Baby Ford Baby Ford aquí está se entregué cuando en México no sabían vender el disco este es el de hecho este está siempre teniendo un problema este es el disco de 10cc que el disco se llama Original Soundtrack entonces uno siempre lo clasificaban en soundtracks y dos este es el disco que incluye la canción I'm not in love pero pues aquí le pusieron que poner no estoy enamorado para que supieran la gente que quiere ser el disco no aquí están los de Avan Super Trooper este es el primero no este no soy el primero pero el primero se llama John Agneta pero es un poco difícil de conseguir ese disco en Bonestar bueno pues Air Supply América Alamant y aquí nos vamos con Bowie Agrobraniga en el que quedan de un amigo Hymions Gref Gref Boy George Dan Baez y en el Big Country dos discos de Big Country ahora son muy buenos Bacrof War Canzone Jackson Brownie Las Vidas por supuesto Avena Tuff Rocky Burnett Crevens Chen Colinda Canvares y aquí ya está más más chile dulce y de janteca dicen por ahí está más mezclado y van a ir un poco de todo hay muy buen material aquí en en Classic Pasón no es Plastic Pasón bueno pues Chicago de 2 8 o'clock en el Other Voices en versión mexicana con un sabor de gama la versión americana con el sticker que dice novedad wow además está sellado esto es una de estas ediciones weah raras que no acaso sentir pero parece que tal vez si traiga el bucle completo esto es una una falla porque es la edición mexicana sus precios de ahorrera el Morrison Hotel pero ya con una portada que nada que ver con el la portada del Morrison Hotel original pero esas así se los gastaban aquí en México entonces si son originales pero los cambiaban toda la portada aquí están más y más y bueno y así hasta llegar a más artistas buenos pues vaya que ha sido toda una sorpresa más y más y más y bueno y pues yo aquí les enseño otra vez la tienda para que vean que está bastante bastante amplia pues bueno ya estoy saliendo de la tienda y bueno tengo que hacer la corrección yo sé que ya vieron el subtítulo bien pero es Plastic Passion Records entonces bueno ya quise alguna vez la aclaración pues vámonos de regreso porque todavía hay que regresar a la ciudad pero bueno muy buen surtido los precios si están muy en el nivel de mercado están muy bien están accesibles algunos obviamente hay cosas un poco altas en precio pero eso es normal porque es el tipo de edición de hecho no se los mostré pero tenía una versión nacional del disco de Black Sabbath del Paranoid pero decía así Paranoico Black Sabbath y era Vértigo y lo que quieras pero era mexicano entonces ese tenía precio de como 4 mil pesos también y dije órale pero si ya no se los pude mostrar porque lo vi ya al medio final pero bueno esta fue la visita aquí a Passion Plastic Records hubo un buen botín o sea básicamente o sea si estaban esperando comprar los VHS yo me los traje compré algunos discos de 45 por ejemplo me encontré el del mosquito de los dos que eso es algo raro esto me llamó muchísimo la atención que esto es era un esto era como una carta un telegrama que mandaban discos entonces esta era la grabación de un familiar se grabó en un disco y lo repuncian en casa y esto se me hace súper interesante y pues más cosas por ahí no digo salió esta de Santa Littlestar de Electricidad Orchester o sea de cassettes encontré esta cosa que está bien interesante que se llama música disco espacial que además vean que todo está mal o sea ahí dice por ejemplo que Galactica fue compuesta por John Williams y bueno esto ya está para para reírse un rato pues bueno que será en discos en discos casi no jale nada en vinilos bueno si el laser disc me traje este de jazz me traje el de Michael Chambelo me traje esta cosa que es muy rara que está esto se grabó en Ibiza dice Bernardo del 85 trae la canción de los hombres G y trae aquí está el track list dice que trae a Schmutz con Love Game a Clint Eastwood y a General Seed con Stop the Train a el séptimo sello con espacio vacío y a la zona vacío con Benicia entonces este estaba interesante y bueno pues de las joyas del High Energy este pues son colecciones de High Energy y así básicamente eso fue lo que me traje entonces bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta edición fuera de la ciudad de Envinil High Five gracias por estar acá y por estar siempre en sintonía con los videos yo me despido desde Metepec Estado de México gracias por acompañarme soy Ricardo Méndez y nos vemos la próxima aquí en Envinil High Five chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.